¿Cree usted que van a elegir? ¿Van a atropellar, van a desconocer la necesidad de los dos tercios de los votos para ampliar la corte? ¿Cuál camino cree que debería estar preparado la oposición política, los ciudadanos republicanos para estar atentos, doctor? Mira, Alfredo, yo creo que todavía no vimos lo peor. Lo peor está por venir. Así todo, sigo y soy muy esperanzador del futuro porque tengo claro que hoy hay una enorme mayoría de la sociedad argentina que se ha dado cuenta que el verdadero poder radica en la gente. Ahora, tenemos que estar preparados a todo y esto que está ocurriendo es una demostración de ello. Bien decías que la oposición, la coalición de Juntos por el Cambio, no tiene los números para promover el pedido de juicio político a Cristina. Pero ¿sabés qué, Alfredo? Es la hora de que se den las batallas a fondo. Ya estoy cansado de que las cosas no se discutan a fondo, aún cuando se sepa que se puede perder. Tenemos que poner el debate de estas ideas en donde tiene que ser para que aquellos que quieran garantizar la impunidad, la falta de ética y moral, que muy bien señalaba precedentemente, y que es el imperio hoy de este gobierno trazado por la mediocridad y la inutilidad, quede en evidencia. Yo ya estoy harto de que permanentemente tengamos que optar por el mal menor. O, como es el caso que en esto sí no comparto con Lilita, que es apoyar al doctor Rafecas como candidato de Procurador General de la Nación. Sí, ya no lo está diciendo más. Hay cuestiones éticas y republicanas para que no lo sea. Claro. Es mi opinión. Ahora, ¿sabés qué? Estoy cansado, y la mayoría de la sociedad argentina está cansada, que permanentemente veamos en el tren fantasma cuál de los personajes nos da menos miedo para poner en un cargo. Necesitamos ética, necesitamos moral, necesitamos mérito. Por eso este gobierno aborrece la meritocracia, porque es un gobierno de mediocracia, de mediocres, que tiran para abajo de inútiles. Tenemos un canciller que ya debería haber renunciado con el bochorno de la conversación falsa entre Alberto y Biden. Tenemos una ministra de Seguridad que, en vez de estar en la vereda de las víctimas del delito, está siempre en la vereda de los delincuentes, con los pseudo-mapuches que están tomando día a día el territorio argentino y desconocen las autoridades constitucionales de nuestro país, y los fomentan y los apoyan. Tenemos, pero para dar ejemplos, miles de la inutilidad de este gobierno. Están siempre del lado del delincuente de la impunidad. ¿Qué mecanismo van a buscar? El de la impunidad, el del atropello. Son así, hacen y después justifican. Y si algo no se les puede negar, es la habilidad del relato. Instalan la mentira con una facilidad. Y en esto, a ver, tenemos que tener en claro que Cristina y Alberto son lo mismo. No hay un bueno y un malo en esa alianza. Son los dos lo mismo. Tristemente, el presidente es un títere de la vicepresidenta de la Nación. La vicepresidenta de la Nación le madrugó el balance de un año. Ella sacó la carta el día antes. Y alguna vez escuchamos hablar del vicepresidente de la República en la Argentina. La vicepresidenta hizo el balance antes que el presidente, a quien ni siquiera menciona con nombre y apellido en la carta. Y le marcó la cancha, una vez más. Como la carta anterior que le dijo que habían funcionarios que no funcionaban. Y el presidente al día siguiente aplaude como el alumno obsecuente con la maestra llevándole la manzanita. Da tristeza institucional. Y en ese contexto, ¿sabes cuál es lo más grave? Que no nos tenemos que estar preocupando. ¿Qué canal van a buscar para garantizar la impunidad de Cristina? Nos tenemos que preocupar de los problemas de la gente. Porque la cuarentena estrepitosa de la que se enamoró el presidente y este gobierno autoritario desde el 19 de marzo, generó 60.000 pymes que cerraron, millones de argentinos que se quedaron sin laburo. Y todavía lo peor no vino, Alfredo. Lo económico, lo social. Hace un año que no tenemos clase. Otro ministro que debió haber renunciado, el doctor Trota. Increíble. Es increíble. Es el único país en el mundo. Y con esto no dejo de dar mi mérito a los docentes que se adaptaron a una realidad excepcional. A las familias que con hijos en edad educativa han hecho un esfuerzo de adaptación extraordinaria. Pero se ven los problemas de retroceso emocional, de conductal, de vínculo, en los niños que perdieron la escolaridad y que no la van a recuperar nunca más. El problema es la cuarentena, no la pandemia. Y entonces tenemos que poner foco en los problemas de la gente, no en los problemas de Cristina. Para eso tiene sus abogados. Y lo que tiene que hacer como abogada exitosa que es, es respetar las instituciones.